No tengo, bueno aparte que no tengo voz no tengo el soporte para el celular imprimí este pero es de iPhone y ahorita mi vieja no está vamos a empezar, lo más básico tercero, phone va a empezar a subir no me pregunten por qué pero sube bastante lento no he podido arreglarse desperfecto lo principal es, este engrane viene al revés, venía mal de fábrica ahorita el otro no se alcanza a ver pero ese engrane lo primero que tienen que hacer es apretarle los tornillos igual apretar los tornillos de aquí y de acá, los que vienen por abajo estos, bueno en sí todos los tornillos estos los míos estaban completamente sueltos la banda, la banda de abajo, los que vienen aquí, etc, etc bueno, ya subió, está hasta arriba, el plato hasta atrás ya pegó con los sensores, también estos chequen los que bueno, el otro está por allá abajo, no se ve pero peguenle su apretada y este también, este tornillo venía suelto bueno, yo tengo aquí menos uno, menos doce, doscientos cincuenta ya está bien el plato, ya está bien todo lo que vamos a hacer ahora es regresarnos segundo, el del medio nivel y sin picarle a donde dice auto nomás le picamos aquí el uno y va a empezar a bajar deja quito el cochinero de filamento que le quedó no ha limpiado la boquilla, como ven se quedó torado un proyecto y ahí valió madre se me van a terminar los treinta segundos y ya está ahora, es hora que no baja este método, tenemos el push es un botoncito, un sensor ese es un botón en pocas palabras y ahí se conecta y acá se conecta quitándole el tapón lógicamente se puede poner por la parte de abajo y hacerlo en automático pero yo utilizo una boquilla de titanio en mi impresora y tengo otras boquillas que no son iguales todas cagadas y sucias porque no las he limpiado cuando quise poner este en las otras boquillas no le quedaba lo que tuve que hacer fue picarle al uno en chinga le metes un papel abajo y mientras puedas deslizar del papel sin que se rompa y escuches ahí un golpecito cuando se sale todo va muy bien si no quieres que se escuche el golpe le vas reduciendo aquí la distancia para evitarlo mucha gente utiliza mucha gente utiliza la misma hoja de la Ender son dos pero viene muy delgada y la pones por abajo y como ves se desliza perfectamente lo que tienen que hacer ustedes es bajar el tornillo completamente y irlo soltando hasta que la hoja siga moviéndose pero sin que se rompa eso lógicamente lo vamos a hacer en todos los lados este está un poquito demasiado apretado pero ahí ves que se sigue moviendo la hoja y así sucesivamente otro video antes de que se me olvide tengo ahorita no está haciendo mucho calor que digamos tengo la temperatura a 215 cama a 55 velocidad a 100 y la refrigeración al 60% está haciendo creo la balsa y como ven está brincando hay dos o se atoró aquí que no es el caso porque pues está flojo la otra es aparte de lo que está sucio es que la boquilla está tapada que como ven en este caso tampoco es y en la parte de aquí pues lógicamente le dije 215 muchas veces se está brincando porque está baja la temperatura en este caso tampoco es lo que está afectando ahorita es el flujo de lo que es el filamento el flujo yo lo puse en mi caso pero cada quien lo tiene que calibrar lo puse en 103 o 105 pero debido a que ni siquiera está nivelada la cama como ven aquí quedó más delgado y aquí un poquito más grueso y aún así imprimo sin ningún problema está fallando o sea no alcanza a salir todo el flujo por lo que es el exclusor y se empieza a brincar ahí lo único que tienen que hacer es bajarle el flujo o subirle a la temperatura para que salga más rápido o sea no tarde tanto en calentarse y no tenga ese problema yo lo dejo así porque es la capa la capa inicial y como que está un poquito más delgada de lo normal me gusta que esté raspando el vidrio en pocas palabras para que se pegue bien luego se corrige ya la segunda y la tercera capa ya no tengo ese problema y el que están viendo es la tobera modificada ahí tengo el diseño si lo quieren ahí se los paso exactamente donde tiene que enfriar aquí en el exclusor hay dos cables blanco y negro que son de un abanico hay otros cables que son blanco y negro que es del otro abanico y los dos rojos que son del exclusor del calentador el blanco no sé que sea pero el blanco de ahí creo que es el el que checa la temperatura el como se llama el diodo de temperatura van a la parte de aquí aquí yo le puse cinta todo esto está libre aquí yo le puse y en la parte de atrás siguiendo los cables van por acá y van a la a la tarjetita de aquí abajo hay que revisar todos los cables que estén bien puestos y que estén bien conectados y ojalá y no se haya dañado la piececita que está ahí adentro ah termoresistor diodo termoresistor creo que se llama capaz y me equivoco pero de la poco de electrónica que sea no se haya dañado Gracias.